¿Cómo podemos formar mejores profesionales para que respondan a las necesidades reales del país? Quizás el gran atributo de esta vinculación que estamos teniendo con la Fundación en este minuto es que sea bidireccional. Esperamos aprender de la Fundación cómo podemos formar mejores profesionales para que respondan a las necesidades reales del país. Yo creo que ahí está el gran desafío y la gran contribución que vamos a tener como universidad y parte de esta relación. En este caso, por ejemplo, tenemos en la Fundación estudiantes de cine, estudiantes de psicología, estudiantes de educación musical y tenemos ya proyectos para que muchas otras carreras se unan a esto. Y es así como cada área de la universidad se pone a disposición para estrechar lazos colaborativos bilaterales que va a hacer crecer tanto a la Fundación como a la universidad. Esto permite romper las paredes del aula, sacar a los estudiantes a lo que ellos van a enfrentar cuando sean profesionales. Así que nos enorgullece mucho esta colaboración. Hemos ya trabajado de manera muy interdisciplinaria y esperamos expandir esa colaboración aún más en el 2024.